Los niños son lo más hermoso de este mundo Son la alegría al despertar con el cariño que nos dan Cariño tan profundo Con su inocencia singular que cada día al despertar Nos dan amor cada segundo Las niñas son tan cariñosas De sus padres requieren protección Los niños hacen tantas cosas Que te hacen latir el corazón Son el futuro de este mundo Quienes guiarán a su país Cuando partamos los adultos Ellos lo habrán de dirigir Cuidemos de ellos cada día Brindándoles con mucho amor Las herramientas de la vida Para que el mundo sea mejor Son el futuro de este mundo Quienes guiarán a su país Cuando partamos los adultos Ellos lo habrán de dirigir Cuidemos de ellos cada día Brindándoles con mucho amor Las herramientas de la vida Para que el mundo sea mejor Para que el mundo sea mejor Que la vida sea mejor Para que el mundo sea mejor Nunca巨�ią Para que el mundo sea mejor Cuidemos de nosotros Con el sur